Ey, Lola Indigo Oh, my lady Mis mujeres solteras No joden con cualquiera Si tú ves que se pegan Mi music les hace mover el culo Sé que te gusta seguro Quiero comerte, está duro Puede ser mi papi chulo Mi papi chulo, una Yo no le dejo en ayuno Dijo que se baje down Diki-diki-down Baja down, 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 diki-diki-down Mis mujeres solteras No joden con cualquiera Si tú ves que se pegan Mi music les hace mover el culo Sé que te gusta, sé, uh, uh Quiero comerte, está, uh, uh Puede ser mi papi chulo Mi papi, me gustan ellos Pero ellos también Y si te das cuidado te robó a tu mujer, eh No te fades, bebé Donde caben dos, caben tres, me gustan ellos Pero ellos también Y si te das cuidado te robó a tu mujer, eh No te fades, bebé Donde caben dos, caben tres Tienes que bailar Y beber alcohol Donde a tuya, 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 amor Donde caben dos, caben dos, caben dos, caben tres